Música 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 OOOH PISO Arriba yo Oh rojo Oye, parenme, 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 porque estoy detonado NO, QUÉ ES DEFUELA Parar acá, paren, pasar el culo Marega, 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 mare Pues estoy buggeando nomas Falta que Falta que mate Con la vector a un tiro OJO DOBLE ROJO Esaaaaa Te va por derecha, mermo Aaaaah No te gustan los rojos, culiao Oye le he puesto tres rojos, ¿por qué no muere? No, le pegas trescientos treinta y tres. Hola, jaja. Hola guapo. Hola. Adiós. El pollo, 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 el pollo. Techo, techo, techo. Ah, vienen dos, güey. Pero es que vienen dos, güey. Hay otro. Hay otro arriba del techo, por si acaso. Siéntanos, o sea, a la venta. Fútala, güey. Ahí está, güey. Hola, guapo. Gracias. Deja de presionado, deja de presionado. Deja de presionado, deja de presionado. Eso. Ahí está, güey. ¡Toma! 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 Izquierda. Piso. Queda el de blanco. Cerrémosle, cerrémosle, intentemos cerrarle el grenero. Cerrémosle, cerrémosle, intentemos cerrarle el grenero. Ya, listo. Cerró el grenero, avancen, avancen. Ya lo cerré, ya lo cerré. Estoy vigilándolo acá. Ah, bueno. Que no se tire. Que no salga de este lado yo también. ¡Ah! Está detrás de la cajita. ¿Cagó ni atrás de la caja? Sí. Está acá. Está dentro de la casa. ¿Qué parte? ¿Ventana? Dentro de la casa. Le pegué harto así. ¡Cagó! ¡Me lo enterré! ¡El bollo! ¡El bollo! ¡El bollo! Alguien cerró y yo le pegué un... Le dejé presionado a toda la Vector ahí. Es que yo le disparé harto. Memo lo cerró y Anonymous por la otra ventana lo terminó de matar. No mal, amigo. No mal, amigo. Ese mano está temprano fallado. No, no, no. Tan fuerte. 105. Apunto de morir. Viene donde ti, Memo. ¡Listo! ¡Va a la casa! ¡A dormir! Like, suscríbete. Así es como se gana una partida ahí. ¡Va a la casa! ¡Va!